Es el Zippy Sweeper, la escuba recargable e inalámbrica que es compacta y ligera, con un diseño triangular de avanzada que alcanza las esquinas y tiene un movimiento omnidireccional de 360 grados. Limpia cualquier suciedad, en alfombras, pisos flotantes e incluso en madera, en cualquier dirección. Miren esto, limpia polvo y suciedad. Todos estos pelos. Y todo este montón de migajas. Limpia vegetales húmedos. ¿Y qué hay de este confeti en la alfombra? ¿Qué hay de este vidrio roto? ¿El secreto? Avanzada tecnología de triple cepillo. Hay un cepillo separado a cada lado del cabezal triangular. No importa en qué dirección mueva el cabezal triangular, los tres cepillos que giran a alta velocidad llevan cada partícula de su piso hasta la bandeja incorporada de fácil limpieza. Viajen al futuro con la Zippy Sweeper. ¡Ordene ya! Zippy Sweeper, la escuba recargable e inalámbrica, compacta y ligera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!